Hola YouTube, hola gente, hola a todo el mundo Aquí está Luis Fer, quiero yo primero presentarme, pues sí, soy Luis Fer Este es el primer gameplay que voy a hacer para YouTube, el primer gameplay en mi vida Y lo voy a hacer de este juego que es bastante sencillo, pero a la vez bastante entretenido, bastante bueno Me encanta bastante el juego, el juego te atrae de una manera coño que tú dices verga Tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, pero porque sí Se llama Hexagon, algunos de ustedes ya lo conocerán por un video que hizo todo Oscar Epoyen sobre el juego Mostrándolo, es un juego que se llama Juegos que tocan mucho los cojones Tiene mucha razón, que tocan mucho los huevos, te rompen las bolas Porque el juego te llega a frustrar mucho al punto tal de que lo mandas a cagar mil una veces Y lo maldices a él de todas sus madres, a todos sus seres y a todas sus razas En fin, vamos a jugar para mostrarles más o menos como a la cosa Ahí está, ven la musiquita, es bastante buena, me gusta mucho la música El jueguito tiene estos, a ver, ahí vienen los hexágonos, básicamente esto es lo que hay que hacer Movernos, como el culo, movernos a un lado a otro utilizando nada más dos pulsores Dos flechas, la flecha izquierda y derecha Para movernos y evitar los obstáculos, que estos son los que nos matan a un minuto, a las flechitas El juego consiste en 6 niveles, cada uno de 10 segundos, coño de la madre El último nivel es hexágono, creo que sí, el último es hexágono, los 60 segundos Y después de esos 60 segundos, no hay más niveles, sino que es por tiempo ya O sea, coño, a medida que tú vayas jugando, el tiempo va durando más, ¿no? Y cuanto más dures, pues mejor y te sientes más completo y te dan maripositas y chocolates y putas Coño Como pueden ver, el juego llega a ser bastante jodido porque necesita bastante concentración Más que todo si estás empezando a jugarlo, no es mi caso Si estás empezando a jugarlo, te vas a dar cuenta de que necesita mucha concentración Un poco de agilidad mental también, un poco de reflejo y bueno, estar activo y más nada ¿Qué voy a decir? Ah sí, el juego puede causarle dolor de cabeza Porque coño, los giritos como están viendo ahora mismo, estos giros de mierda en espiral que me rompen la... ¡Una madre! Me rompe el hueón mil pedazos de mierda Esto te llega a causar mareos, te puede causar mareos, dolor de cabeza Mareos por el giro y dolor de cabeza por las lucecitas con los giros Entonces coño, mira, esto, aquí puede cualquiera, no es mi caso Joderle la cabeza y coño, dejarlo alucinando y vomitando en el piso Y coño de la madre que lo puta parió Y causarle una pequeña epilepsia Uf, como me gusta la musiquita Yo les recomiendo bastante ponerse a jugar esto Se van a viciar bastante Porque el juego... Ustedes lo verán en Irán, coño, pero si esto se ve... Normal, coño, pero lo juegas y tú dices verga, verga Se ve bueno, coño, me gusta Es una polla más shock Y pues sí, llegas a hacer una polla Bueno, llegan a España Aquí sería del carajo, en Venezuela O vergatario, como diría un maracucho Vergatario Les ha gustado bastante, les ha gustado el ruido El ruido es bastante, está bastante bien hecho Es entretenido, tiene un buen sonido, un buen soundtrack Tiene un buen soundtrack Porque coño, la musiquita UF, puta madre La musiquita es electrónica como es Junto con los movimientos, con toda la mierda Que hay en tu vida, we Te llega a dar un sentido de inversión Que está... Me lo paso, me lo paso Porque sí, porque sí, porque sí Tengo que superar ese récord Y superarlo y ya A ver, no me refiero al récord mundial, no al récord Hay que estar un ratito aquí Tocando flechitas para un lado y para otro Como un pendejo estupido Esa es mi versión de un Dauzer Esa es una nueva Coño de la madre Una versión de Skrillex De masterizada A ver, un par de viditos más, a ver cómo llegamos Un par de viditos, un par de intentos, coño Por eso no iba a ser viditos ahorita Y esta es la tercera vez que intento hacer este video Y las otras veces no... No salieron bien Coño, a ver, este es el tercer puto intento Por favor, grabate bien, coño de la madre Por favor Ok Por el simple y estúpido hecho Que nos estaba grabando en un interno Y no escuchaban el jueguito Que les iba a llamar un jueguito Coño de la madre, creo que por yo No, no, no me gusta Ah coño, me esta acomodando los audífonos Vamos allá Allá abajito a la derecha es lo que es mi récord 275 Estoy bastante orgulloso de él El récord está impulsado gracias a Goyelles One Gracias a que el muy cabrón estaba ahí Coño, coño, coño Coño, coño, coño Estaba diciéndole a los Subs Los que vimos en el video suyo De que Nos retó a que Superáramos un récord de mierda Sin ofender, pero es un récord de mierda De 74 creo que era, no estoy seguro De superarlo y creo que lo supera con Vigeralgura 201 segundos de diferencia personalmente Por favor Goyelles Por favor Como me gusta la música Como me gusta y me gusta Yeah, yeah Jajaja Jajaja Vamos, vamos Tengo la puta garganta tapada Sonó raro eso la garganta tapada Sé que no suena como algo Que le pasa algo normal, pero Como que tenemos la garganta que no sé Tengo la garganta Olviden esa mierda Olviden Nos juguemos y ya, coño A ver A ver Al menos quiero llegar a 100 En el video Al menos llegar a 100 Así que me voy a caer un poco Y luego voy a dejar nada más con él Juego A ver A ver Como vamos de tiempo Uno más Uno más y más nada para no alargar esto Tengo el mouse en medio de la pantalla Ok, esta no vale porque es una mierda cortísima A partir de 30 segundos vale Muy bien Último Ahora si último Ya pase lo que pase Que sea lo que E-Bus quiera Muy bien E-Bus no quiero que llegáramos lejos Gracias E-Bus Gracias E-Bus Gracias E-Dus que no existes Gracias a Dios madre Lo que digo Bueno en fin Si les gustó el video Pues bien Si les gustó me imagino que le darán like No se los voy a pedir Pero simplemente sería bueno Muy bueno Ya saben Sería lindo Sería agradable Sería agradable Suscríbanse Y si les parece Si les parece que lo amerita Suscríbanse Etcétera, etcétera, etcétera Por ser